Entonces, aquí hay un infinito de opciones. Entonces, veamos algo como para entender un poco qué tanta cantidad de cosas tiene esta vaina porque eso se puede quedar uno acá todo el día. Entonces, también tiene un tono de las repeticiones. O sea, podemos hacer como que estas repeticiones suenen un poquito diferente. Se vuelven como agudas y pequeñas. O como opacas. Como si se metieran debajo del agua. Y hay otra cosa que también me encantó del pedal. Y es que ningún pedal tiene como, cuando uno lo deja de usar, dejan de sonar. Este pedal tiene algo que hace que termine. Eso, digamos que en este tipo de pedales no es muy común. Y es algo que uno mismo puede cuadrar para que termine en el tiempo que uno quiera que termine. Entonces, reuniendo todo esto, solamente estamos viendo como una parte del pedal que es solamente como el delay en su modo normal. Entonces, como, bueno, son 700 opciones que el tipo me está dando en un solo pedal. Que yo tenía un pedal que cumplía la mitad y tenía otro pedal que cumplía la otra mitad. Este mal lo tiene todo y tiene una reverb. Entonces, como ya. Me vendió la vuelta. Es increíble y hace parte fundamental a la hora de tocar. De hacer solos. Siempre se requiere como un poquito como de ayudita al final ahí. O sea, eso está bien, pero. Eso también está muy bien. Entonces, básicamente es una combinación de todas estas cosas las que hacen mi sonido, mi sonido. Entonces, vamos a tratar de hacer un ejemplo a ver si un loop me sale bien. Porque eso es lo otro esteno. Vamos a hacer alguna cosa acá. Yo grabé algo. Sí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Muchas gracias y gracias por escucharme y por escuchar un ratito de esta lora de pedales y ojalá se lleven alguno o alguna de estas guitarras que sería un regalo de navidad tremendo para sus hijos, guiño, guiño. Ahí los dejo, los dejo, los dejo en esta tienda que está increíble y mal, muchas gracias.